Un día como hoy, un 20 de marzo, pero de 1760, en Boston, un gran incendio destruye 349 edificios. En 1761, en Filadelfia, Estados Unidos, es elegido el primer alcalde, Humphrey Murray. En 1807, en Egipto, los británicos se apoderan de Alejandría, tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto. En 1814, en Venezuela, se libra la batalla de San Mateo. El general Simón Bolívar comanda las tropas que derrotan a los realistas. En 1815, en Francia, el emperador Napoleón Bonaparte entra en París con un ejército de 140.000 y 200.000 voluntarios, dando comienzo al período conocido como 100 días. En 1821, en Portugal, el gobierno declara abolida la Inquisición Católica. En 1852, en Estados Unidos, Harriet Stowe publica La Cabaña del Tío Tom, que supuso un gran apoyo a la causa de emancipación de los negros. En 1854, en la ciudad de Ripon, Wisconsin, se funda el Partido Republicano de Estados Unidos. En 1861, en la ciudad de Mendoza, ocurre un terremoto que la destruye por completo. En 1873, en la Asamblea Nacional Republicana de España, se aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. En 1899, Martha Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 1906, en la isla de Ustica, al norte de Palermo, Sicilia, es devastada por un terremoto y una erupción volcánica. En 1909, en Hamburgo, es votado el SMS von der Tann, el primer Schlacht Kreuzer, o crucero de batalla, para la armada imperial alemana. En 1913, en el Galgenberg, es descubierta una gran necrópolis con urnas de la edad de bronce. En 1914, en Akita, Japón, un terremoto causa 93 muertos. En 1915, en el Observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Solá descubre el asteroide 804, bautizado Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles, o astrónomos españoles. En 1918, Harlow Shapley calcula, utilizando la telemetría fotométrica, que el Sol se encuentra a una distancia de 50.000 años luz del centro de la galaxia, la Vía Láctea. En 1920, en Detroit, la estación 8MK emite las primeras noticias radiofónicas. En 1928, el gobernador civil de Barcelona prohíbe la entrada de jóvenes menores de 18 años a los salones de baile, a menos que vayan acompañados por algún familiar. En 1932, el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura sus vuelos regulares a América del Sur. En 1933, en Florida, el italiano Giuseppe Sangara es ejecutado en la silla eléctrica por asesinar a Anton Zermak. En un intento de asesinato contra el presidente Roosevelt en 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Iwo Jima, defendida por japoneses, queda en poder de los estadounidenses tras la batalla de Iwo Jima, en el que murieron 20.000 soldados de cada lado. En 1956, Túnez se independiza de Francia. En 1957, en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer. En 1966, en Inglaterra es robado el trofeo Jules Rimet de la Copa Mundial de Fútbol, cuatro meses antes de su inicio. Durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster, fue encontrada siete días después. En 1969, en Gibraltar, se casan John Lennon y Yoko Ono. En 1987, la FDA, Food and Drug Administration, o Administración Médica y Alimentos, aprueba la AZT, un medicamento contra el SIDA. En 1991, muere Connor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer del piso 53 de un rascacielos. En Manhattan, fruto del dolor por la pérdida de su hijo, grabó una de sus canciones más icónicas, Tears in Heaven, o Lágrimas en el Cielo. En 1992, el piloto estadounidense Kenny Bernstein superó por primera vez las 300 millas por hora, 482 kilómetros por hora. En la línea de meta de una carrera de arrancones, o el famoso cuarto de milla. En la fecha de Gainesville, de la National Hot Road Association. En 1995, en Tokio, Japón, miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyo liberan gas Sarin en 5 estaciones de metro, matando a 13 personas e hiriendo a 5.510. Esto es recordado como el atentado en el metro de Tokio. En el 2003, una coalición de países, liderados por Estados Unidos, invade Irak y se da inicio a la guerra de Irak, que durará hasta el año 2011. En el 2005, en Japón, en la ciudad de Fukuoka, acontece un gran terremoto, de magnitud 6.6. Es el mayor sismo en Japón en un siglo. En el 2006, en el este de Australia, el huracán Larry toca tierra, destruyendo la mayor parte de cosechas de bananas del país. En el 2007, en Irak, en el aniversario de la invasión del país, al que fuera su vicepresidente, Taján Yassin Ramadán, es ahorcado, tras ser condenado por la muerte de Saddam Hussein. En el 2013, se lanza esta consola, llamada Ouya. En el 2015, un eclipse solar total es visto en el noroeste del océano Atlántico, España, Portugal, etc. En el 2016, Barack Obama visita Cuba, tras 88 años sin visitas de Estados Unidos a este país. En el 2022, la atleta venezolana Yulimar Rojas bate su propio récord mundial en triple salto de 15.67 metros, conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2020. Por 15.74 metros, en la final del mundial, en pista cubierta en Belgrado, en Serbia. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.